A toda correa de, aunque en cada volante Todo un camión no lo puedo Este es mi lugar, persiguiendo al sol A toda correa de, aunque en cada volante Todo un camión no lo puedo Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Por todas las decisiones, con tu mar Echando el miedo, pa' fuera Por todos los enemigos que he hecho un lugar Se quedaba perdiendo, no lo que a bailar Dicen que no puedo, que más da Yo sigo niñe y a ti me deriva Soñando fuerte y además Mi batalla es lo único que yo Soy cada día, tengo mi amistad y llana Sigo por el mundo, me persiguiendo al sol Subo el río, a contra corrente Nadie me detiene, me persiguiendo al sol A contra corrente, aunque en cada volante Yo nunca abriendo la puerta Yo nunca abriendo la puerta Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contra corrente, aunque en cada volante Yo nunca abriendo la puerta Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Yo nunca abriendo la puerta Yo nunca abriendo la puerta ¡Ah, contra corrente! ¡Ah, contra corrente! ¡Ah, contra corrente! Este espíritu va persiguiendo al sol A toda corrente Este espíritu va persiguiendo, persiguiendo al sol Este espíritu va persiguiendo, persiguiendo al sol